Y es exclusiva se va, hasta Tecozautla Hidalgo, para Iván Hernández y su princesa, Samit Plus, hasta High City, Florida. Esto si es, amo, quiero estudiar. ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, me grita. ¿Cómo quieres que te olvide? Me grita, si has sido mía, me grita. Si amor me juraste, me grita toda la vida. Si amor me juraste, me grita toda la vida. Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita. Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita. Toda tu inocencia, me grita, se ve conmigo. Toda tu inocencia, me grita, se ve conmigo. Nunca te olvidé, negra, samba, porque te quiero. Negra, samba. Nunca te olvidé, negra, samba, porque te quiero. Negra, samba. La fiesta es testigo, me grita de mis amores. La fiesta es testigo, me grita de mis amores. Y el saludo se va para Contra y Elías, allá en Naida. Y para que lo toque, sonido King Vaya, hasta Tecozaula Hidalgo. Y oyela, sonido Discovery, hasta Plan City Florida, y es mi Kid Van Hidalgo. ¿Cómo quieres que te olvide, me grita, si has sido mía, me grita? ¿Cómo quieres que te olvide, me grita, si has sido mía, me grita? Si amor me cura, me grita toda la vida. Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita. Fui el primero en tu vida, me grita, yo fui el primero, me grita. Toda tu inocencia, negrita se ve con mi Toda tu inocencia, negrita se ve con mi Nunca te olvidé, negra samba, porque te quiero Negra samba, nunca te olvidé, negra samba, porque te quiero Negra samba, la fiesta es testigo, negrita de mis amores La fiesta es testigo, negrita de mis amores